¿Qué tal fanáticos? Estamos con Ángel Casanova. Ángel, en el capítulo anterior tuviste tu primera victoria en esta webserie versus a un difícil rival, que es Choca. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esa lucha? La verdad superó bastante mis expectativas. Con la nueva camada que hay en Legión, ya que se fueron bastante, lo que tenía que morir murió. Mis expectativas estaban bajas. Pero han entrenado, han entrenado. No tanto como yo, eso está claro, pero veremos lo que traen los siguientes rivales. Espero que sean igual o mejor que Choca todavía. Perfecto, Ángel. ¿Nos puedes contar sobre tus expectativas sobre esta webserie? Expectativas. Supe que despojaron a los campeones de subtítulos. Eso me hace falta, pero... Paso a paso, todo paso a paso. Hay que ir viendo todavía. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos al segundo episodio de Legión, la serie. Mi nombre es Jan Tapia, me encuentro nuevamente aquí en la mesa de comentarios, pero otra vez no estoy solo, estoy con mi querido amigo Matías Campbell. Matías, ¿cómo estás? No soy tu amigo Tapia, ¿cuántas veces tenemos que hablar de esto? ¿Unas dos más? Pero me encuentro muy bien para responder a tu pregunta, porque el día de hoy la debutante Pandora trae de vuelta al poder femenino, elegió el lucha libre cuando hay equipo con Jean Kyle para enfrentar al ex campeón máximo Alex Hero y a Roma. Tremendo match que se nos viene entonces para el main event del día de hoy. Sin embargo, no es todo lo que tenemos para hoy. No, Matías, no lo es. Porque también tenemos una lucha entre el eléctrico William, que viene a buscar su primera victoria, contra el rey de las artes marciales, Charlie Lee. Vamos a ver qué tal va eso. Sin embargo, antes de ir a la lucha, tenemos un pequeño mensaje de nuestro querido amigo William. Vamos a ver qué nos tiene que decir. William tampoco es tu amigo, no me entiende. No todos son amigos tuyos. Perdón. ¿Qué tal, fanáticos? Estamos con William, el eléctrico. William, en el capítulo anterior sufriste tu primera derrota en esta webserie. Sin embargo, hoy tienes una importante revancha junto a un experimentado Charlie Lee. Un conocedor de las artes marciales. Espero que lleve lo mejor de sí, porque yo voy a llevar también lo mejor mío. Vamos a tomar unas cuatro o cinco energéticas para poder luchar contra él. Un experimentado y gran Charlie Lee. Tengo que reivindicarme ya que perdí la primera. Así que Charlie Lee va a sentir la energía. Fuertes las declaraciones de William entonces, buscando su primera lucha tras haber sufrido una derrota en el primer episodio de Legión Matías. Una gran prueba para William. Charlie Lee sin duda alguna es uno de los mejores luchadores que tenemos acá en el país. Múltiples veces campeón en revolución lucha libre. Y William realmente tiene un difícil trabajo el día de hoy. El rey de las artes marciales. Charlie Lee contra William, el eléctrico que ya lo vimos en acción en el capítulo anterior contra Santana. Como ya dijimos, no pudo ganar. Pero nos impresionó bastante. Lo vimos en acción. William perdió, lamentablemente, para William. Pero realmente William es una de esas personas, como lo dije en el capítulo anterior, que nunca se detiene. Siempre se pone de pie. Exactamente. Nunca se rinde William. Y eso es lo que viene a demostrar el día de hoy. Prueba de fuerza entre ambos luchadores para comenzar. Un poco de ventaja por aquí, un poco por allá. Se están conociendo, están aclimatizándose a trabajar con el uno y el otro. Y ambos tienen la misma idea en el primer movimiento de la lucha. Exactamente. Y también la prueba. Patadas van, patadas vienen siempre a la pierna. Pero Charlie Lee parece estar un poco más en ventaja. Oh, tremenda patada Charlie Lee. Una patada de Charlie Lee. Duele como cinco patadas de otra persona. Rompiendo troncos Charlie con las piernas. Hace su entrenamiento, Matías, por si no lo sabías. Ah, ¿sí? Exactamente. Parece que está ahí muy cercano con Charlie Lee. Bueno, a mí los troncos me rompen a mí las piernas. Eso ya es otra cosa, pero... No sé de qué está ahí hablando, Tapia. Concéntrate en la lucha. Sin embargo, es uno de los prospectos de la lucha libre chilena. Por lo tanto, William tiene que cuidarse. Por años Charlie Lee ha sido uno de los prospectos. Yo creo que Charlie Lee ya está listo para subir a un nivel más alto. Creo que en su mente Charlie Lee, y a jugar por la agresión que se está mostrando. Mira la confianza que tiene Charlie Lee. Hablando basura a su oponente, Charlie Lee está listo para el próximo nivel. Sí, sí, es probable, es probable. Un luchador como él realmente sorprende a cualquiera. Sin embargo, aquí trabajando un poco en los brazos de William, la asfixia también en determinado momento para cansarlo, para debilitarlo. Si te fijas, no hay apuro en Charlie Lee. Charlie Lee sabe exactamente lo que está haciendo dentro de ese ring. Y ahora fuerte el impacto contra el esquinero. Charlie Lee también dando con todo a William. William no tiene descanso. Tremendo machetazo que le da ahora. No ha podido realmente William salir de la defensiva. Ahora recién intenta un ataque que Charlie Lee lo bloquea. Tremenda patada con el talón. Casi le vuela la cabeza a William Matías. Casi le vuela la cabeza. Charlie Lee está listo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tremendo movimiento. La plancha. Ahora uno, dos, no, dos. Todavía queda mucho fuego dentro de William. Mucha electricidad, según dice él. Y Charlie Lee, por muy bueno que sea, va a tener que hacer mucho más para lograr el sorteo de tres sobre William. Exactamente, aquí en Legión no hay luchadores débiles. Uno. Ojo ahí, ojo a la cuenta. Que William, William puede caer. Puede caer. Netamente por una desconcentración, tal vez uno. Levanta el hombro sabiamente William para evitar la cuenta. Pero Charlie Lee no le da descanso. Le ataca la mano. Y hasta ahora, lamentablemente, para William. Parece que no va a poder conseguir su primera victoria. Parece que va a ser un 0-2 para William en este segundo capítulo de la serie. Tremendo ahí para la rodilla. Qué dolor para la pierna en general. Qué dolor, Matías. Doloroso. Realmente doloroso. Charlie Lee realmente ha trabajado prácticamente todas las zonas de William. Y ahora de nuevo la pierna. La pierna, las muñecas, los brazos, incluso el cuello. Mira, mira, bailando, jugando con la cámara. Eso es un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo dentro de ese ring. Y ahora lo ahorca. Simplemente le quita el aire. No lo deja respirar. Las fix y ahora cuidado con estas llaves que uno las ve simplecitas. Pero, pero, pero. Pero duele mucho. De repente te pueden dejar bloqueado, Matías. Estirando los brazos. Estirando el hombro. No dejando que respires. Aplicando presión sobre el hombro, sobre la espalda, sobre el cuello. Y ahora tremenda patada en la espalda. Yo sé una u otra cosa sobre eso. Esos hormigueos que te salen en la espalda después de esas patadas son tremendas, Matías. He visto las tuyas también. No querí sentirla, imbécil. Así que ten cuidado con lo que dice. Bueno, bueno. Vamos a tener cuidado con Matías que no quiero salir de aquí con un pollo en la cara. Ahí. ¡Oh! Desafiando Charlie Lee con golpes a la cara de William. Intenta hacer lo que puede, pero no puede. Mira los ojos de William. William está, o estaba totalmente desorientado y logra contrarrestar. Pero Charlie Lee de vuelta bloqueando. Muy bien Charlie Lee la estrategia de su lucha. Ahora busca de nuevo a William. William, oh, el impacto contra su espalda. ¡Oh, tremenda combinación de William. ¡Ama va uno, dos, no! El combate ahí parecía que lo ganaba William. Parecía que lo tenía. Pero realmente la primera pieza de movimientos ofensivos que William ha logrado en esta lucha. Charlie Lee lo ha mantenido abajo todo el tiempo. Veamos si William puede recuperarse. Esperemos que pueda hacerlo. Vemos esa pierna de William muy, muy, muy desgastada. Pero se está jaipeando, se está jaipeando. ¡Va! La pierna. No lo deja correr. Charlie Lee de nuevo defendiendo de forma maestra. Tremendo los saltos de Charlie Lee buscando el ataque. Sin embargo, no lo logra. ¡Oh, la patada giratoria! Cae William al piso. ¡Charlie cubrelo, Charlie! Charlie Lee eligiendo no cubrir. Obviamente tiene algo en mente. Tiene una idea Charlie Lee ahora se dirige a la tercera cuerda. ¡El último tigre! ¡El último tigre, Matías! Llama al último tigre. Doble rodillazo. En el futuro de William. ¡No! No, 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 no. Con William hay que tener cuidado. Puede estar muy dañado. Pero él es el eléctrico. Se mueve como un rayo este hombre. Cuidado. Zona de peligro en la tercera cuerda. Cuidado. ¡No! Cuidado, cuidado con lo que puede pasar aquí, Matías. Puede cambiarlo. ¡Oh! El cuello de Charlie Lee. La nuca de Charlie Lee rebotando. Ahora, cuidado. ¡Lomber Check! ¡Lomber Check de William! ¡Busca la cuenta! ¡Puede ser uno, dos, tres! ¡William! ¡Da vuelta a esta situación! ¡Increíble lo que hace este hombre! Lomber Check y pa' la casa, como dice el mismísimo William. Una vez que te pegan un Lomber Check, no hay forma de que te pares antes de la cuenta de tres. Y Charlie Lee, por mucha experiencia que tenga, aprendió algo nuevo el día de hoy. ¡Y aprendió a la mala, Matías! ¡Qué tremendo impacto! ¡Increíble lo que hace William, Matías! ¡Estoy impresionado con su primera victoria! El corazón de William, la electricidad de William. William realmente, llanamente, le patearon el trasero toda la lucha. Y al final logró recuperarse contra alguien del calibre de que Charlie Lee, ex campeón muchas veces en Revolución Lucha Libre. Un aplauso para William en su primera victoria en la serie. Sin duda, dos rivales respetables de aquí a la luna, Matías. ¡Increíble el match que nos dieron! Ahora, según entiendo, tenemos un mensaje de una de las luchadoras que estará debutando en nuestro evento principal el día de hoy. ¿Ah, sí? ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Vamos a ver! ¡Pandora! 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 ¡Hola, fanáticos! Aquí Pandora. Quería dejarles invitados a este nuevo capítulo de Legión Lucha Libre en la serie. Ya que Pandora estará presente. Eso, sayonara. ¿Qué tal, fanáticos? Estamos con Jim Kyle. Jim Kyle, ¿algunas palabras de inicio para esta webserie? Estoy sumamente emocionado para poder luchar en esta webserie de Legión Lucha Libre. Y solamente espero que ya no se repita las situaciones como antes, que siempre salía fracasando. Ahora tengo muchas ganas de volver y volver a ser la mejor versión de mí mismo. Eso me gustaría decirle a todos mis fanáticos. Que Jim Kyle olvido. Tremendo, entonces. Ahora vemos la matchcard. Jim Kyle y Pandora contra la debutante de Legión, Roma. Y Giro. Acá tenemos un clásico combate de experiencia contra Juventud. Alex Giro, excampeón máximo de Legión. Roma, campeona en todo Chile y también en Estados Unidos. Contra dos personas que están básicamente empezando. Si bien Jim Kyle ya ha tenido el sabor al campeonato. Ha sido campeón en pareja acá en Legión. Campeón de regga titán en revolución, lucha libre. Jim Kyle siente que no es suficiente. Siente que necesita más. Y ese tipo de actitud probablemente lo lleve muy lejos en esta lucha. Exactamente. También viene con una actitud muy renovada, muy entusiasta. Él quiere más. Quiere salir adelante. No quiere más derrotas. No quiere más frustraciones. Eso es lo que viene a buscar Jim Kyle ahora. ¡Victorias! Alguien quiere lo mismo. Obviamente Pandora. Y todo acá. Los cuatro luchadores acá en esta lucha quieren la victoria porque saben lo que está en juego. De nuevo, las personas que ganen están probablemente mucho más cerca de conseguir una oportunidad titular cuando el tiempo llegue de coronar a nuevos campeones. Exactamente. Tenemos ahora entonces este enfrentamiento táctil. Comienzan ahora los careos. Ambos Jim Kyle y Jero diciéndose el uno al otro. Muy cautelosos. Muy cautelosos ambos. Saben que no es fácil enfrentarse el uno al otro. Si bien Jero tiene mucha más experiencia que Jim Kyle, Jero sabe exactamente que Jim Kyle no es alguien que te puedas tomar a la ligera. Exactamente Jim Kyle con muy buena técnica, mucha fuerza también. Es un competidor realmente sorprendente. Ahora, miren cómo sale de la llave. Y aplica él mismo. Un torniquete al brazo. Un torniquete al brazo. Se te pone presión en el codo, en la muñeca, en el hombro. Y muy bien Jero salirse de la llave lo antes posible. Lo cubre ahora. Lo cuenta pero ni siquiera uno llega. A ojo ahora Jim Kyle buscando también la cuenta. Tampoco llega a uno. Estamos en cero. Se miran, se miran, se prueban. Buscando las cuentas, sintiendo al oponente. Tratando de buscar la victoria rápida. Exactamente. Tranquilo el inicio de esta lucha. Ambos luchadores científicos en su approach a la lucha libre profesional. Exactamente. Una metodología bastante, bastante interesante la de ambos. Probarse el uno al otro. Mide en fuerza. Y por fin Alex Jero sacando sus verdaderos colores. Alex Jero es un luchador técnico increíble pero también es malvado. El disrespect ahí va a tener que lavarse la cara Jim Kyle. El cuidado con el coronavirus también, ¿no? Ahora con el trabajo de cuerdas tremendo el atletismo de ambos. Tratando de superar al otro. Dropkick. Patada. Para Jero. Lo cubre. No. Uno. Dos. Llega a dos solamente la cuenta. Peleada la cuenta obviamente Alex Jero todavía muy consciente de todo. No está en una posición en la que vaya a ser vencido fácilmente todavía. Claramente Jim Kyle aprovecha de saludar un poco la cámara. Puesto que ahora le da el relevo a su compañera. Tenemos el primer relevo de la lucha. Pandora. La debutante. La debutante junto con Roma acá en Legión. Árbitro. Árbitro. Y ahora Roma también diciéndole al árbitro. Ya pues árbitro sáquelo, sáquelo del ring. Si ya le dio el tag a Pandora. Pero estos dos lo tenían planeado. Lo tenían planeado. Muy bien el trabajo en equipo de ambos. Ahora Jim Kyle también con el back suplec. Y Pandora no se queda atrás. Que va a ser tremendo movimiento. Qué doloroso. Extremadamente. Seguir de cuenta. Uno. Dos. Dos solamente para Jero. Recibiendo daño de ambos. Extremadamente atlética Pandora. Pandora es una luchadora bastante híbrida. Es rápida. Y también es muy ágil. Y es sorprendente. Pero al Jero tiene la experiencia. Y aparentemente una cabeza bastante dura. Exactamente. Contra Jero. No te puedes confiar. Erelejana Michi Sakuragi con tremenda cabeza. Para golpear. Y ahora entra Roma. Por primera vez en el ring de legión. Roma con una llave de martillo. Transicionándola a un front face lock. Como le dicen allá en Estados Unidos. Por donde por cierto Roma es la actual campeona de CWC Coastal Championship Wrestling. Mira tú. CWC. Increíble lo de Roma. Representando a los USA. Aquí en Chile. En Legión. La serie. Ahora lo único que está representando. Son los golpes de la cara de Pandora. Que la hace pasar. Y ahora Pandora sorprendentemente. Dominando a Roma. A la luchadora más experimentada. La cubre. Viene la cuenta. Uno. Dos. Giro también. Tratando de. Preocupado a Alex Giro. La verdad. Por su compañera de equipo. De salvar a Roma hasta cierto punto. Ahí buscando a Pandora. Cuando chocaba con las cuerdas. Ahora. Eso. El golpe en la cara de Roma. Se aburrió. Se cansó de tonterías. Ven aquí Pandora. Que te voy a golpear. Como nunca te han golpeado antes. Va el esquinero. Contrajero. Cuidado. Cuidado. Que son dos contra uno. Mira. Inteligente el movimiento de ambos. Llevándole a la esquina propia. No dejando que se acerque a su compañero. Y ahora la aíslan. Dos contra uno. Por favor. Por favor. Mire la otra esquina. Por favor. Mírala. Por favor Tapia. Esto es inteligencia pura. Esto es estrategia. De esto se trata la lucha tag team. Esto no es inteligencia Matías. Esto es trampa. ¿Qué sabés tú imbécil? Si nunca te has subido un ring. El lazo ahora de Roma. Uno. Dolamente uno. O sea, dolamente uno. Árbitro. Más rápido. Eso eran tres tres. Más rápido dice Roma. Buscando. Ahí bastante desesperada también la victoria. Mira Alex Giro. Sabe que tiene que ganar pronto. Mira Alex Giro. Está en posición esperando a Roma. Ibería burlándose también de hasta cierto punto de Pandora. Ahora el suplex. Perfecto. Un suplex con puente. Increíble. Uno. Dos. Dos. Solamente Pandora alcanza a salir de esa tremenda movida. Tal vez ese pequeño tiempo que le tomó a nuestra árbitra. Ponerse en la posición correcta para contar. Salvó a Pandora. Quien ahora está sufriendo un candado a la cabeza. USA Style. USA Style. Claramente. Bueno. La verdad es que ese pequeño tiempo que se tomó el árbitro. Si bien le fue de ayuda. Tampoco es como que Pandora fuese a perder. Por eso Pandora es aguerrida. Ella sabe a lo que va. Va a luchar. No va a ser amigas. No va a ser amigos. Es un hueso duro. Es un otaku duro de bañar sin duda. Y ahora le sacó toda la mugre con ese lazo Roma a Pandora. Increíble ahí lo de otaku. La verdad no sé qué decirte. Ahora Roma se está frustrando un poco tal vez. Tal vez creyó que iba a ser un poco más fácil. Pero como tú bien dices. Pandora es un hueso duro de roer. Es una competidora. No solamente es aguerrida. Sino que es muy, muy, muy resiliente. Y bueno. Mira ahora de nuevo con las trampas. Haciendo que el árbitro vaya hacia Jim Cal. Jim Cal tratando de luchar contra él. Déjame pasar. Déjame pasar. ¿Qué le están haciendo mi compañera? No es trampa si no te pillan. Tapia para que sepáis. Esto se llama trabajo en equipo. Dos contra uno por algo en una lucha en equipo. Tienen que trabajar juntos. Pandora. Y Giro y Roma lo habían estado haciendo muy bien. Hasta en este momento que Jim Cal toma el tank. Toma ahí. Ahí se viene el comeback. Jim Cal con todo. Entra al ring. Lazo. Charchazo. Toma. Giro abajo. Toma la lona. Se hypea Jim Cal. Esto puede ser la apertura que estaba buscando para poder ganar esta lucha. Busca de nuevo Swim Blade. Swim Blade perfectamente ejecutada. Uno. Dos. Solamente dos en este momento. Jim Cal. Alex Jero tiene que tener pajaritos volando por su cabeza. Pajarito con máscara probablemente. Alex Jero buscando refugio en la esquina. Y Jim Cal presionando con el ataque. Así son las luchas tak movidas. Movidas con mucha intensidad. Mientras uno ataca, el otro descansa. Y cuando entra. Ay, ay, ay. Alex Jero buscando un tornado DDT. Lo que lavó de Rick. Cuidado, aquí. Uno, dos. No. Jim Cal sobreviviendo a tremendo tornado DDT, Matías. Increíble. Eso te duele desde la cabeza, los brazos, la espalda. Se te adormece todo el cuerpo cuando te entierran así en un tornado DDT. Sobre todo con alguien tan prolijo técnicamente como Alex Jero. Increíble lo que nos están mostrando ambos luchadores también. Las féminas de esta lucha impresionante lo que pueden hacer la calidad de luchadores que tenemos aquí en Legión. La serie. La patada. No me la esperaba. Uno, dos. No, Roma. Roma interrumpiendo la cuenta para el equipo. Probablemente Jim Cal se llevaba la victoria para su equipo si Roma no intervenía ahí. Y Pandora deshaciéndose de Roma y ahora entrando ella a la lucha legalmente. Exactamente. Son legales. No hacen trampa. Giro ya lo ha hecho muchas veces ya. Ahora Pandora busca romper a Giro. No, pero la patada ahí usando a su propia compañera. Pandora se descuida. Oh, el golpe ahora Jim Cala afuera. ¿Qué está haciendo Giro? ¿Qué está preparando? ¿Qué movía? Cuidado, cuidado. La cuenta. Uno, dos. Hombros planos. No, cuidado. Tres, 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 tres. Perdió. Giro ganó esta lucha con un candado. Fue una movida técnica bastante prolija de Alex Giro. Ahora la repetición lo vamos a ver con mucho más detalle. Ambos hombros estaban sobre la lona y Alex Giro enredando a Pandora. No dejando que se salga aprovechando la distracción. Uno, dos y tres. Alex Giro y Roma se llevan la victoria con trabajo en equipo. No trampa. Sí, trabajo en equipo. Vamos a decirlo así. Trabajo en equipo o trampa. No importa. No trampa. No importa. Ellos ganaron la lucha. Es verdad, la ganaron. Son victoriosos. Esto es lo que te decía Tapia. Trabajaron en equipo los dos juntos como una unidad y no hay nada que tú puedas decir para hacerme cambiar de opinión. No fue trampa. Vamos a ver si es que esto les sigue funcionando a través de la serie. A ver si es que este trabajo en equipo sigue siendo una cosa para ellos. Matías, ¿qué tenemos para el próximo episodio? El próximo episodio, Gene Kyle tiene la oportunidad de redimirse por esta derrota que ya vimos, pero esta vez en una lucha mano a mano contra el canero Chocatres. Chocatres que ya luchó en la primera edición de Legión la serie. No se pudo llevar la victoria. A ver si es que puede equiparar las cosas aquí. Gene Kyle tampoco lo pudo hacer ahora. Ambos buscando su primera victoria en la serie. Uno de los dos va a conseguir una W de winner. El otro será un L de loser. Increíble ahí con el inglés Matías Campbell. Enviamos un afectuoso saludo a Nogalator de Calera de Tango y a Vicente de Puerto Montt. ¿Qué? ¿También querés que te saludemos? Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales como arroba legionluchalibre. Y no se te olvide tampoco, por favor, aquí en YouTube. Síguenos también. Suscríbete, dale like, activa la campanita si quieres conocer todo lo que se viene en Legión la serie. Y comenta también, ¿por qué no? ¿Qué te pareció este episodio? Te apuesto que quieren saludar un mío en la serie. Sí, por supuesto. Saludos del señor Matías Campbell. Bueno, nosotros nos despedimos y hoy me parece que está pasando algo en el ring. Sí, sí. Se ve todavía Jim Kyle moviéndose, pero bueno, nosotros nos tenemos que ir. Los dejamos con ellos. Hasta pronto. Hasta la siguiente semana. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!